Un aplauso para la gente No, no es vos que están hablando por vos Dale, loco Dale, dale Dale, dale Buenas No, les quería decir que me habías puesto en principio no sabés que me quedé dormido y me habías traído los lentes ¿sabés para qué me habías traído los lentes? Para ponerme nada en la cabeza ¿Ves cómo se conoce? Así ¿Vos sabés? Vos tengo que poner la lente ahí y me parece que tuviera el peso No, en serio ¿Me parece eso? Bueno Fernández, ¿cómo les va? No, ¿sabés lo que les quería decir? Que... Yo me vendía un poco para acá así que usaba mejor ¿Les parece? O se van a quedar ahí Se van a quedar ahí Yo lo mismo mejor Pero no me conviene nada Yo, claro, no quiero No tomo No tomo poco ¿Cómo? Así es, ¿viste el negro? ¿Cómo dijiste? Yo te apoyo acá atrás No, 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 está bien, está bien Mientras me apoye Mientras me apoye está todo bien ¿Cómo andan los chicos? Ah, no, este muchacho ¿Qué pasó? ¿Estaba lloviendo? ¿Cómo andan? Es nervioso, es nervioso Bueno, están los chicos nerviosos No están nerviosos Han tocado mucho Acá tenemos al solidista Que nadie Un aplauso para el solidista Que no han pedido un aplauso Me extraño Muchachos Bien, muchachos, muchas gracias En serio Se lo merecía el muchacho Está trabajando desde temprano Y ni siquiera le habíamos pasado un trago de cerveza ¿Ahí vos tenés un trago de cerveza? Pasadale No, de ninguna vez ahí Che Que temprano Quería un amigo mío que la noche está en pañales Ojo con los pañales ¿Cómo andan muchachos? Mirá quién está acá Campanga, ha tocado con varias bandas ¿Cómo andan Campanga? A esto, a esto, bien No, 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 no Estos son ustedes que tocan Mirá acá El falucho probando sonidos El negro cerzareándose Desde que el coche haga bien las cosas ¿Qué es lo que es esto? Contame ¿Qué estás haciendo? Bajar de la batería Bien, bien, bien ¿Está todo bien, Nairo? Efectivamente Muy bien Che, cómo suenan estos chicos ¿Les gustaron las bandas exteriores, chicos? ¿Sí? Bueno, no me conteste, está todo bien igual No sé Me gusta la denominación, chico Porque en serio ¿Sabés por qué me dice el negro? Me encanta No sé Mi apellido es blanco, creo ¿Por qué me dice el negro? No sé, en serio No sé ¿Sabés qué te quería contar? ¿Vos sabés que había un chiquito? Estaba en una esquina Estaba en una esquina En esta posición En la esquina En la ocha abajo Usted Estaba jugándose esta cosa No sé Estaba jugando un cigarrito finito ¿Viste? Estaba jugando un cigarrito finito Y pasó un calabinero Por el alabinero Y dice Oye A las noches Estaba jugando Belmo Así que está jugando Belmo Mira, está la estrella Nosotros decidimos Está la estrella Y me entendieron La gran energía La gran energía La gran energía ¿Cómo me va a decir? Está jugando Belmo Por favor, por último Ahí te pido Me diga que está jugando Belmo Deja oscilarlo A ver, trae para acá Nooo Así que Belmo Bueno, ah Que Belmo Ahora por mentirosos No te lo devuelvo Así le digo No, en serio No te enviaron No le voy a dar a decir Bueno ¿Cómo estás? Qué linda máquina, che ¿Filma bien eso? Sí, no Tan chiquitito Y filma A ver Mirá qué bonito que se ve Che, pero el negro se ve ahí A ver, dale un vuelto Es difícil que se vea ¿Se ve? Sí, se ve Bueno, bien, bien, bien ¿Cómo andan muchachos? ¿Estamos listos? Al coche No ¿Cómo? Al coche Sí, no Al coche siempre hay que esperarlo Porque no sabemos con qué combustible vive